Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos nuevamente en sus tips de hogar. ¿Cómo ven? Si nos vamos a preparar rápidamente un súper, súper desodorante personal. Ese que nos hace que no chille la ardilla y los pies. Acuérdense, lo podemos preparar rápidamente con sólo tres ingredientes. Aceite de coco, aceite esencial y un poquito de bicarbonato. ¿Quieren ver cómo? ¡Vámonos! Vamos a colocar aquí en nuestro recipiente un poquito de aceite de coco y unas cucharaditas de bicarbonato. Vamos a obtener una pastita y ya nada más le vamos a agregar el aceite esencial de nuestra preferencia. ¡Listo! Ya tienen un súper tip para prepararse su desodorante personal sin nada de químicos que puedan ocasionarnos daños. ¿Quieren más tips? ¡Síganme en mi canal!